Música Eso, zapatellele, rico Música Epa, epa Música Y suelta las papas Música Y seguimos bailando, seguimos gozando a la familia Hidalgo ¿Cómo se la está pasando la familia Hidalgo? Eso, que bonito Se llama la San Marqueña porque desde ahorita quiero que se prenda la mecha Música ¡Vamos, Juanito! Música San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? ¿No te puso San Marqueña? ¿No te puso San Marqueña? ¿No te puso San Marqueña? La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Esa, goza! Música Producciones Alondra Música En mi estado de Guerrero San Marqueña tiene la fama En medio de ser el primero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Música Dame lo que yo te pido Que te pido la vida Dame lo que yo te pido Que te pido la vida De la cintura pa' bar De las rodillas pa' arriba San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y ahora vienes de la sabrosura De los pianitos de la costa Música ¡Eso! Música Y que viva la quinceañera Música 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 ¡Vamos, vamos! Música Ya se cansaron Ya se cansaron Pues los vamos con contra Pa' que sigan bailando Claro que sí Que la sigan pasando Ya en chingón La familia Hidalgo Y arriba la familia Hidalgo Y arriba la pescaja Música Claro que sí Otro que venga Se llama Se llama el pájaro amarillo Pablito Nova Música 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 Música